Voy por ti Voy Corre Forest, corre, corre Extracción completada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, venga Nada, eso ya se acabe, corre, corre Que eso ya se acabe Vale, voy por ti Cuidado 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 Ay, ay, que me lo ha faltado No, 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 no Ay, que... Mira, 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 boch Uff, ay Uuuuuu Ay, cachitos Ojo Toma Jajaja Aquí también es loco, chaval El primero mismo Es que, ¿por qué no mire, joker? Joker, mira, mira, joker, joker, mira Mira, joker Mira, joker 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 Voy por ti Atención, ya Ya El público Veus ya Eh, tíos, están Eh, tíos, están Tornando a pillar, tíos Som uns pesados, tíos Som uns pesados No sé, ya JOKER JOKER Has visto aанию No, pues tampoco verás Ni, mi, aguéte, aguéte, aguéte ¡Aguéite, aguéte ha, aguéte! Ağğğğğğığë ¡Woo! ¿Qué hijo de p***? ¡No se puede ser tan cobrón, tío! Yo te amo, pero... Pero... Hay que invertir, tío, ese tío... No sé, tío... El truco, está en una buena, pero... ¡Chimichón! ¡No se puede ser tan cobrón! Ok, no, no hay tiempo. ¡Yee-haw! ¡No se puede ser tan cobrón! ¡No se puede ser tan cobrón! ¡Impeca! ¡No se puede ser tan cobrón! ¡Atención! ¡Si he tomado el objetivo, cambio! Crazy pilots... Aurelio es una serie, yo creo que es Crazy pilots YOU ARE A PILOT! ¡Venga, hombre! Te pregunte, aquí va a sentir que se ha dicho algún punto de matar a ti. Pues, no sé.